Buenos días, noches, tardes, a la hora que estén viendo esto, compañeros y profesor. Nuestro tema de hoy va a ser sobre la codificación del formato .jpg. Los integrantes de esta investigación son mi persona, el compañero Kengel Moody y el compañero Yarni Díaz. Para empezar, ¿qué es el JPEG? Para hacer una aclaración, JPEG y JPEG son casi lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Para tener esto en claro antes de empezar a explicar qué es el JPEG como tal. Bueno, la única diferencia que hay entre JPEG y JPEG es que uno se llama JPEG y otro JPEG. O sea, uno tiene un carácter menos. ¿Esto por qué? Esto es debido porque a la nomenclatura de los archivos en sistemas operativos como Windows solo permite extensiones de archivos con tres caracteres, pero ambos significan lo mismo. Ahora sí, con eso en claro podemos hacer la relación de términos y poder hablar ahora sí del JPEG. ¿Qué es exactamente el JPEG? Sus siglas son Joint Photographic Experts Group. Es el nombre del comité de grupos los cuales en el año 1992 crearon un standard de comprensión y codificación de archivos e imágenes fijas. El cual actualmente es uno de los formatos más utilizados para fotografías y otro tipo de imágenes. Pero bueno, el formato JPEG surgió en un contexto de evolución del entorno digital y de Internet en los años 90. Lo cual hizo necesaria la creación de un formato de imágenes que permitiera guardarlas y enviarlas de forma comprimida. Así como subirlas a la página web sin realistizar tanto la carga. Porque como sabremos el Internet en esa época no era ni la mitad de rápido como es hoy en día. JPEG ofrecía todo esto gracias a que es un formato de comprensión de imágenes. Tanto en color como en escala de grises de alta calidad. Por eso es que se dice que es bueno para las fotografías. Pero bueno, vamos a pasar a hablar sobre el método de comprensión de JPEG. Bien, ¿cómo es este método de comprensión de este formato? Muy bien. La codificación del formato JPEG es un proceso que se utiliza para comprimir imágenes digitales y reducir su tamaño sin perder una cantidad significativa de calidad visual. JPEG es el método de comprensión más adecuado para fotografías e imágenes de tonos continuos similares que contienen muchos colores. JPEG permite obtener unos radios de comprensión altos, elevados, manteniendo a su vez una calidad de imagen muy elevada. Esta comprensión se logra mediante la eliminación de información redundante de la imagen como detalles finos y pequeñas variaciones de colores que no son perceptibles para el ojo humano. Por ejemplo, sabemos que esto es un ejemplo que no está tan relacionado a esto, pero por dar un ejemplo, que nuestro ojo solo puede captar 60 fotogramas por segundo. JPEG hace algo bastante similar, eliminando cosas innecesarias. De este modo, los píxeles iguales o similares se eliminan, reduciendo la cantidad de píxeles y, por consecuencia, el peso de la imagen. JPEG almacena imágenes de hasta 16 millones de colores. Y otro aspecto importante que se puede mencionar es que el método JPEG permite distintos niveles de comprensión. En niveles de comprensión de imágenes moderados, es muy difícil discernir las diferencias de la imagen original. Programas de tratamiento de imágenes avanzados como PaintShop Pro o Photoshop, el famoso Photoshop, permiten ver la calidad de la imagen y el tamaño del fichero como una función de nivel de comprensión. De esa forma, se puede elegir convenientemente la calidad y el tamaño del fichero deseado. Bueno, ya sabemos exactamente cómo es que se hace el método de compresión de JPEG. Ahora vamos de lleno con el tema principal de la investigación, la codificación del JPEG, que eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Muy bien, ¿cómo se codifica este formato? Muy bien, hay que tener algo muy en claro. Y es que este formato se divide en tres partes, que sería el muestro de color, la transformación de coseno discreta y la cuantificación. A continuación, vamos a hablar de la primera parte, que sería el muestro de color de la imagen. Ok, ¿cómo es esto? En pocas palabras, reduce la cantidad de información de color en la imagen. De manera más detallada, en la primera etapa se realiza un muestro de color de la imagen, lo que significa que se reduce la cantidad de información de color en la imagen, para la redundancia. En la mayoría de los casos se utiliza un espacio de color de luminancia-crominancia, en el que la luminancia, o sea, es el brillo, se muestrea en una resolución completa, mientras que la cromancia, o sea, es el color, se muestrea en una resolución más baja. Y eso sería, en resumen, el muestro de color de la imagen. A continuación, mi compañero Yerny va a explicarle los otros dos métodos, o, perdón, las otras dos partes. Como le dice el compañero aquí presente, el siguiente paso va a ser la transformada de coseno discreta, que mi persona lo va a estar explicando. La transformada de coseno discreta lo que hace es tomar un bloque de 8x8 píxeles de la imagen y se le resta 128 de cada valor de píxel en el bloque, para centrar los valores alrededor de cero. Ok. A continuación se aplica lo que es la transformada de coseno discreta, o DST en sus siglas, en inglés. La DST es una técnica matemática que se utiliza para descomponer una señal de sus componentes de frecuencia. En el caso de la imagen, esto significa que la DST, o la transformada de coseno discreta, separa la información de la imagen en diferentes frecuencias. Los componentes de alta frecuencia se representan con valores más altos y obviamente los componentes con menores frecuencias se van a representar con valores más bajos. Seguidamente tenemos la cuantificación. Dirán ustedes, ¿qué es la cuantificación? La cuantificación lo que hace es agarrar la información de frecuencia resultante del proceso anterior para reducir la cantidad de datos necesarios para representar la imagen. Esto se logra mediante el redondeo de los valores de frecuencia a los valores más cercanos de la tabla de cuantificación, que es la que tenemos en la imagen aquí en el centro, el cuadrito de color verde. La cuantificación es un proceso de pérdida que se puede afectar la calidad de la imagen. La cantidad de cuantificación aplicada afecta la calidad y el tamaño del archivo resultante. Una mayor cuantificación significa una mayor compresión y un archivo más pequeño. O sea, entre más cuantificación le metamos, más se va a comprimir el archivo y más ligero va a ser. Pero también significa que una mayor pérdida de información se va a dar y una menor calidad de imagen. O sea, si le metemos más cuantificación, el archivo va a ser más ligero. O sea, lo podemos llevar hasta en un Nokia. Pero también al hacerle eso se va a perder información y también la imagen va a bajar su resolución. Obviamente no podemos tener una imagen 4K en un teléfono de botones. O sea, que no es táctil los botones en los teléfonos de antes. En resumen, la transformada discreta del coseno o el proceso anterior, que es la transformada de coseno discreta, y la cuantificación son pasos importantes para la codificación del formato de archivo JPG. La DCT se utiliza para convertir la información de la imagen de la representación espacial a la representación de frecuencia. Mientras que la cuantificación reduce la cantidad de datos necesarios para representar la imagen, pero igualmente siempre la representan. Estos pasos tienen un impacto de calidad y tamaño en el archivo resultante. Obviamente por lo que acabamos de explicar de cuantificación. Seguidamente, estaría hablando de las ventajas de usar el formato JPG o JPEG, que como lo ha dicho el compañero, literalmente es lo mismo. Una de las ventajas que tiene usar este formato es una mayor comprensión eficiente. ¿Y qué será eso? Bueno, el formato JPG utiliza un algoritmo de comprensión con pérdida que permite producir significativamente el tamaño del archivo de la imagen, sin degradar excesivamente su calidad. O sea, como lo habíamos dicho en el proceso anterior, le hacemos la cuantificación, se degrada la imagen, pero la imagen no queda en 8 bits, no queda superpixelada en píxeles. Va a quedar una imagen decente para poderse ver y así poderla apreciar de manera decente. La calidad de la imagen va a ser ajustable. O sea, ¿qué hay que decir esto? A un nivel de comprensión se puede ajustar para equilibrar la calidad de la imagen y el tamaño del archivo resultante. O sea, lo que acaba de decir esto es de que nosotros podemos equilibrar qué tanta resolución queremos en el archivo si es grande o pequeño, ¿verdad? También tiene una compatibilidad universal y también que es fácil de editar. Y eso ya serían las ventajas. Ahora vamos con las desventajas. Obviamente no todo es bueno en esta vida, también hay lados malos. ¿Cuáles son los lados malos de utilizar JPG? Pues bueno, tiene sus ventajas y también sus desventajas. Una de sus desventajas sería la pérdida de calidad, como ya lo hemos dicho, por la cuantificación. Si le hacemos demasiada cuantificación, la imagen puede perder muchos datos, mucha información y se puede como que pizzelear demasiado. Al punto de, la verdad, ser no tan bonita de ver. O sea, no es una imagen que usted diga, wow, tiene muy buena resolución, aunque sea muy, muy liviana. Y entonces ese es el punto. Después de esto tenemos que tiene limitaciones de resolución y color. Obviamente, una de estas imágenes no podría tener una resolución 12K, en verdad, y tener más de 20 mil millones de colores, porque eso ya sería demasiado. Hay formatos que deben de tener la capacidad de mostrar esos colores o esa cantidad de resolución, pero lastimosamente el JPG sí se queda corto con eso. Y la verdad es de que el otro punto es no admite transparencia completa. ¿Qué es esto? Bueno, el formato JPG admite un canal alfa. Ok, ahí estamos bien. No puede representar la transparencia completa. Lo que hace en su lugar, verdad, en vez de representar la transparencia completa, lo que hace es utilizar un fondo de color sólido para representar las áreas transparentes. Es lo que puede ser muy problemático en ciertos casos. Hay casos en los cuales vamos a ocupar esto, entonces con el formato JPG no se va a poder hacer. Y bueno, ya terminando esta presentación, terminamos con un apartado de conclusiones. En el cual podemos decir que el formato JPG o JPG es muy popular por sus características y su aporte a una gran cantidad de colores. Y su soporte de una gran cantidad de colores. Como lo ha dicho mi compañero, el JPG tiene una gran, gran, gran cantidad de colores. Como podemos verlo en las ventajas y en las desventajas, soporta lo que es una imagen ajustable, compatibilidad universal y muchas cosas. La verdad es que podría decir que los insto a que puedan utilizar archivos JPG en sus computadoras. De hecho, sus computadoras o sus dispositivos electrónicos podrían tener archivos de este tipo y la verdad no nos hemos dado cuenta. Son archivos, la verdad, que son muy buenos y yo recomendaría usarlos. Y pues bueno, esto sería todo en nuestra presentación. Espero que les haya gustado y muchas, muchas gracias por su atención.